Quería avisarles que tenemos un Instagram en el cual se darán algunas noticias, algunos avances Y además de eso hay un WordPress en el que podemos dar algunas informaciones un poco más extensas Comenzamos aquí con la reseña de otra revista universitaria que acaba de salir un nuevo número hace muy poquito Yo estoy grabando esto en diciembre, lo más probable es que sea publicado en unas dos semanas más Pero es reciente porque esta revista publica cada seis meses, por tanto es reciente Esta revista es la revista de la Universidad de Chile, Cuadernos de Historia Y es la número 57, entonces vamos a verla y a ver sus artículos Para llegar a esta revista tenemos que ir aquí a la página principal de la Universidad de Chile Entonces tenemos aquí la página de la Universidad de Chile Y en la página de la Universidad de Chile nos vamos a ir aquí a Bibliotecas Y en Bibliotecas vemos que tenemos bases de datos, repositorios académicos Y aquí tenemos revistas, acá hay revistas chilenas, varias, revistas electrónicas, revistas de difusión Y en este caso nos vamos a ir a revistas de Universidad de Chile Y acá tenemos ya las revistas académicas Bien podríamos aquí poner cuadernos de historia O bien podríamos buscar la que esté aquí entre medio de este slide O la vamos a buscar por facultad o por área temática En este caso la buscaríamos por facultad Ahora, como es de historia debería estar quizás en ciencias sociales Pero aquí en ciencias sociales no está la revista que se llama Cuadernos de Historia Entonces tenemos que irnos a la facultad de filosofía y humanidades Y la facultad de filosofía y humanidades nos vamos a encontrar aquí con Cuadernos de Historia Es así como llegamos aquí a la revista Cuadernos de Historia Del departamento de ciencias históricas de la facultad de filosofía y humanidades de la Universidad de Chile Y esta revista la tenemos acá Número 57 de diciembre del 2022 Ahora, yo no sé si hay una versión en PDF que tenga toda la revista Porque en qué sale el... Entonces partimos con el primer artículo Pero antes vamos a ver si encontraba mayor información sobre la revista Dice aquí sobre la revista Dice que la revista Cuadernos de Historia está fundada en 1980 O sea, ya tiene bastante años, 42 años Acá hay una versión en inglés de la misma Acá hay una versión en portugués En francés Entonces esta es la parte en español que nos interesa Ahora, aparte de eso Vamos a ver cuál es el equipo editorial Quienes lo dirigen Y tenemos al director que es Sergio Grestoso De la Universidad de Chile Además tenemos asistente editorial a Isabel Faría Velásquez Ahí está el comité editorial que es extenso Pero veamos las universidades Latinoamerican College de Oxford La Universidad de Valparaíso La Universidad de Chile Instituto de Historia Social de Amsterdam Universidad Mayor de La Paz Universidad de Buenos Aires Italia, España, México De la Católica aquí Vemos que es un equipo bastante internacional Universidad de la Frontera Jorge Pinto Universidad de Santiago Julio Pinto Acá tenemos una de la Católica Jorge Rojas Ana María Stuben De la Universidad de Diego Portales Ahí está el Consejo Asesor Editorial Entonces vemos que es una revista bastante internacional En cuanto al comité editorial Vamos a ver cuáles son los artículos que tiene la revista Y partimos con Bueno, la portada Que no la puedo ver bien Quiero verla Pero no sé cómo acceder a una versión grande de esto En PDF Lamentable, no puedo ver la portada Pero lo que se puede ver Parece una especie de ilustración De la época colonial Vamos con el primer artículo En este caso se llama Presentación del dossier Aquí está Presentación del dossier Articulación de roteros y confluencia De los indios Entre el mundo rural y el urbano Acá hay un PDF Y este PDF Es el que vamos a revisar Dice acá Presentación del dossier Articulación de roteros y confluencia Entre los indios Perdón De los indios Entre el mundo rural y el urbano Virreinato de Nueva España y del Perú Está escrito por Teresa Vergara Soxitli Inostroza Y Marina Zuloaga ¿Quién es Teresa Vergara? Teresa Vergara es doctora en Historia De la Pontificia Universidad Católica del Perú Lima Soxitl Soxitl Inostroza Ojochitl Inostroza Es doctora en Historia Mención Etno-Historia Universidad de Santiago de Chile Y Marina Zuloaga Marina Zuloaga es doctora en Historia Universidad Nacional Mayor De San Marcos O sea, todas son doctoras En Historia Entonces aquí vemos que La presentación dice Esto debe ser como El artículo inicial Vamos a leer una parte Dice Hasta hace algunas décadas Fue habitual el divorcio Entre los estudios rurales Y urbanos En la historiografía Que también estableció Una nítida línea divisoria En los trabajos sobre los indios De la América colonial Marcando una clara dicotomía Entre los indios rurales Y urbanos Por un lado Se presentaba a la mayoría Indígena rural Dedicada a actividades Agropastoriles Atrapada en un mundo estático Con escasa movilidad social Y refractaria A las influencias externas Y por el otro A los cientos urbanos Amestizados e hispanizados Y dedicados a actividades Económicas más dinámicas De esta manera La historiografía Solía presentar un mundo rural Eminentemente indio Y homogéneo En términos étnicos Y culturales Mientras que en contraste Las ciudades aparecían Con un entorno Fundamentalmente hispanos Aunque más heterogéneos Y de convivencia Pluricultural Sin embargo Sin embargo Desde las últimas décadas Varias investigaciones Han cuestionado Esta imagen dicotómica Sobrellendo el carácter histórico De espacios y personas Solo entendibles Dentro de los contextos Históricos singulares Dentro de lo cual Se ha enfatizado La estrecha relación Entre la ciudad Y su espacio Rural circundante Así como la gran cantidad De actividades Que los indios Desarrollaban En las ciudades Ah ya Este artículo Va a abordar Esta como punto De unión Que hay Y esta falsa Ilusión De que son Dos temas separados Entonces tenemos acá Que el subtítulo Dice Múltiples flujos Entre el campo Y la ciudad El siguiente subtítulo Dice De pueblos De indios A villas De españoles Multietnicidad Y cambio De nomenclatura El siguiente Multietnicidad En espacios Urbanos Y rurales Reflexiones Finales Y finalmente La bibliografía Que es bastante Extensa Ese sería El artículo Que abre La revista Cuadernos Historia 57 El siguiente Sería Los indios Leñadores Madereros Y carboneros En la historia Novo hispana Vamos a ver El pdf Mira Este tiene una presentación Bien bonita Acá El nombre De la revista La que está La edición Quienes son Encargado La información De que De que La ficha Bibliográfica Y acá tenemos Un indígena Que está escribiendo Los indios Leñadores Madereros Y carboneros En la sociedad Novo hispana Esto está escrito Por Felipe Castro Gutiérrez Quien es Un doctor En antropología Por la Universidad Nacional Autónoma De México Bueno ¿De qué trata De qué trata Este artículo Dice En resumen Este artículo Aborda El estudio De los indios Que provenían De la leña Que proveían De leña Carbón y madera A las ciudades reales De minas No A las ciudades Reales De minas De la nueva España Procura demostrar Que a pesar De su aparente Modestia Eran productos Muy relevantes Y su ausencia O escasez Podía tener Serias consecuencias En la vida cotidiana Y la buena marcha De varias Actividades productivas El texto Describe las características Y condiciones En que se realizaba Esta labor Y argumenta Que este tránsito De hombres Y mercancías Incidía tanto En las urbes Como en sus pueblos De origen Sostiene así mismo Que esta actividad No puede comprenderse En términos Puramente económicos Dado que refleja Las dualidades paralelas De campo-ciudad E indio-español Ah mira Nuevamente Una relación Campo-ciudad Ya Y acá tenemos La versión en inglés Parte con Introducción Luego dice En la medio ambiente Y la legislación La leña Y los leñadores Los madreros El carbón Y los carboneros De la soledad De los montes A la gran ciudad Los cambios En el siglo XVIII Conclusiones Y ahí tenemos Una bibliografía Gigantesca Muy bien Para Felipe El siguiente artículo Es Limpiar Enramar Y aderezar Para Corpus Christi Los indios Circunvecinos De la ciudad De México Veamos el PDF Ya Acá tenemos Bueno La misma presentación Que el artículo anterior Dice Limpiar Enramar Y aderezar Para Corpus Christi Los indios Circunvecinos En la ciudad De México Siglos XVII Y XVIII Esto está escrito Por Ana Laura Vázquez Martínez ¿Quién es Ana Laura Vázquez Martínez? Ella es Candidata A doctora En el programa De estudios Mesoamericanos Por la Universidad Nacional Antónoma De México Bueno ¿Qué tenemos? El resumen El estudio De la fiesta De Corpus Christi Ha dado lugar A numerosos estudios Interdisciplinarios Que reflejan La complejidad Y participación De las altas jerarquías Pero pocos estudios Se han enfocado Al análisis Y participación De los pueblos De indios Tres veces Repetido estudio Estudio Una Dos Tres El presente artículo Pretende analizar El enramado Y aderezamiento Que los pueblos Comarcanos Realizaban anualmente En la ciudad de México A finales del siglo XVII Y durante el siglo XVIII Como parte De un trabajo religioso Que les encomendaba El ayuntamiento De la ciudad Para la procesión Del Santísimo Sacramento Estos adornos Eran Las enramadas A lo largo De la exposición Se describirá Todo lo que implica Su hechura El argumento Se reconstruye A través De un cuerpo Documental Único en su tipo Recordado En el archivo Histórico Del Distrito Federal Y de algunos Documentos Del Archivo General De la Nación Para entender Una parte De la historia De estas Multitudes Invitadas Bueno La versión en inglés Y acá partimos Con la introducción El corpus documental Y breve estado De la cuestión Las fiestas Y el trabajo De aderezamiento El reglamento El arte El arte De enramar Y aderezar Ahí está El recorrido Que se hacía Ah Estas son las Estas son las casas Y ahí está El recorrido Que se hacía De la procesión Entre el gozo Y lo oneroso Conclusión La extinción De las enramadas En la ciudad De México Y finalmente Te voy a contar El final De las enramadas Nos entrega Algunas estadísticas Financieras Y las fuentes Bastantes fuentes Vamos al siguiente Artículo El siguiente Artículo Lo va a abrir En el pdf De inmediato Y dice El siguiente Crisis de mortalidad En el sur Andino Moquegua Tacna Altos de Arica Y Tarapacá 1754-1820 Esto está escrito Por Sositl Y Nostroza Ponce Que vemos Que escribió Ya el otro Artículo anterior En el dosier En la presentación Del dosier Y Pedro Pablo Peralta Casani Sositl ¿Qué era Sositl? Antes de lo que veamos Me acuerdo Que era De la Universidad De Santiago Era una doctora Vamos a ver ¿Quién es? Universidad de Santiago Chile Doctora en Historia Mención en Etnohistoria Del viaje Y tenemos a Pedro Pablo Peralta Casani Quien es Es un magíster En proyectos De la Universidad Nacional Jorge Basadre Gromán De la Facultad De Educación Comunicación Y Humanidades Bueno ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí Con Introducción Mortalidad En el sur Andino Colonial Una breve Mirada Histórica Moquegua Tacna Y los Altos De Arica Y San Lorenzo De Tarapacá Territorios Y registros Aquí están Los territorios De los que se habla Acá A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está Moquegua? Aquí está Moquegua Ya Acá está el puerto De Hilo Aquí está Tacna Acá está Tarapacá Luego de eso Tenemos A ver Comparación De las tendencias De las cuatro localidades Hoy tenemos Una gran estadística Aquí Defunciones De Moquegua Tacna Alto De Tarapacá Alto De Arica Y Tarapacá Aquí vemos Cómo han sido Las Frecuencias De registro De defunción Sí Porque es muy diferente De decir Muertes Al registro De defunción Puede haber un ocurrido Una muerte O veinte muertes O cien muertes Pero quizás Cero registro De defunción Magnitud De los principales Eventos Conclusiones Aquí tenemos Las conclusiones Que tiene Esta autora Dos páginas Conclusiones Y Unas cinco De Bibliografía El siguiente Artículo Dice acá Nombrando La Villa Cajamarca Colonial A través De los Testamentos De su Elite Indígena Esto está Escrito por Luis Andrade Ciudad Indicanor Domínguez Faura Faura ¿Quién es? Luis Andrade Ciudad Él es Profesor Asociado Del Departamento Humanidad De la Pontificia Universidad Católica Del Perú Es un Doctor En Lingüística Convención De Estudio Antiguos Indicanor Domínguez Faura Es un Doctor En Historia De la Universidad De Irinois ¿Cómo Sería esto? Embry Riddle Aeronáutica La Universidad Prescott Arizona ¿De qué trata este artículo? Dice A partir de un corpus de 33 testamentos de miembros de la elite indígena cajamarquina producidos entre 1565 y 1758 analizamos las maneras de denominar la localidad de Cajamarca Tomando en cuenta la importancia creciente de que esta cobró a lo largo de los dos siglos cubiertos por el conjunto documental Nuestros resultados permiten evaluar y complementar la propuesta de Argus a partir de material proveniente de diversos escribanos y con un arco temporal más amplio Si bien identificamos un claro predominante de la ciudad de Cajamarca Si bien identificamos un claro predominio de Villa frente a pueblo a lo largo del siglo XVII la ausencia de mención del tipo de localidad urbana que era Cajamarca con una importancia creciente a final de esa centuria y durante el siglo XVIII Interpretamos estos datos a la luz de los particulares y cambios experimentados por Cajamarca en relación con el estatus urbano durante el periodo colonial Bueno entonces van a hablar de cómo se denominaban a Cajamarca ser una ciudad, villa, pueblo, aldea, etc. A través de los testamentos de las personas de la elite Entonces tenemos la introducción Cajamarca, el asiento de indios, de asiento de indios a villa Análisis del corpus documental Vemos que hay un empate ahí entre 1565, 1800, 1585 Luego en los años posteriores se comienza a llamar la villa Cajamarca 1586, 1605 Y finalmente vemos que termina siendo villa la versión final Discusión Conclusión Y luego la bibliografía Los anexos Y la última página Vamos al siguiente artículo Vamos al pdf de inmediato Dice aquí Los pueblos de indios del valle De jauja En la sierra central del Perú Y su configuración urbana y rural Siglo XVIII Esto está escrito por Carlos Hurtado Amés Amés Quien es un doctor en historia Del departamento de la universidad nacional mayor de San Marcos Lima Nuevamente otro doctor Este trabajo tiene por finalidad Estudiar las características generales de estos pueblos de indios del valle de jauja En la sierra central peruana durante el siglo XVIII Proponemos que estas unidades poblacionales no son de naturaleza moquínea Vale decir Aunque hay pueblos que tienen una naturaleza rural Otros tienen una naturaleza urbana Y funcionaron como villas de facto Principalmente las que tenían caracterización de cabecera En tanto La confluencia de españoles e indios Cohabitando un mismo espacio urbano Es más usual de lo que se puede suponer Y marca una característica notable de la región Que sería la de un espacio de integración Aquí vemos la introducción en inglés Y luego vemos el primer subtítulo Que sería Introducción Los pueblos de indios de jauja El pueblo cabecera Santa Fe de Atún, Jauja Relaciones interregionales Conclusión Y luego de esta conclusión de dos páginas La bibliografía Vamos con el siguiente artículo La escritura de la historia y la política El taller de historia andina Y Silvia Rivera Cusicañ Esto está escrito por Cristina Ollarzo Varela Ella es doctora en historia De la Universidad Arturo Prat Iquique Ella trabaja en Institutos de Estudios Internacionales Bueno, veamos que dice El resumen de este artículo es En 1984 se publicaron textos relevantes en Bolivia El Indio Santos Marca Tulla Del taller de historia oral andina Y Oprimidos pero no vencidos De Silvia Rivera Cusicañi Ambos libros propusieron una representación De la historia indígena Con algunas especificidades En medio del despliegue de una elite aymara Que bullía en la universidad Y el cambio de eje sociopolítico Hacia lo indígena El objetivo del artículo es describir Es describir y analizar Las características de la escritura De la historia a través de estas publicaciones Una colectiva y otra individua Una colectiva por ser el taller De historia oral Y el otro individual por ser el estudio De la Silvia Rivera Cusicañ De la historia de los lenguajes políticos de Pocock La hipótesis sugerida Es que este ejercicio de escritura Introduzco innovaciones epistemológicas Y metodológicas Cumpliendo una función política Al instalar en el espacio público Una narrativa histórica indígena Que polemizaba con la historiografía oficial Bueno Vamos acá a la introducción Ahí habla sobre Pocock Y quién es Pocock También se le cita a Hannah Arendt A ver más Luego El THOA Que es el taller de historia oral andina Y el indio santo Marcatulla Vamos a ver Silvia Rivera Y oprimidos pero no vencidos Silvia Rivera y su libro Oprimidos pero no vencidos La escritura de la historia y la política Características de la escritura Del taller de historia oral andina Y Rivera Función política de la escritura De la historia indígena Conclusiones Y aquí vamos a las fuentes Vino, fiesta y vendimia en Chile Está escrito por Pablo Lacoste ¿Quién es Pablo Lacoste? Es profesor del Instituto de Estudio Avanzado De la Universidad de Santiago de Chile Doctor en Historia Y doctor en estudios americanos Bueno ¿De qué se trata este artículo? Que se llama Vino, fiesta y vendimia en Chile 1930-1970 Este artículo examina El proceso de construcción De la cultura De las fiestas del vino Y la vendimia en Chile Entre 1930-1970 A través de las representaciones gráficas De las populares revistas Topazes y En Viajes Ahí cambió un poquito el título O sea, no es de vino, fiesta y vendimia en Chile Sino que también hay que poner un apellido Con base en las portadas de las revistas Topazes y En Viajes Ambos magazines contribuyeron a la valoración de las fiestas y celebraciones del vino Topazes representó el arraigo que la viticultura tenía en la sociedad Y la cultura de Chile Simbolizado en chuicos, chinganas y fontes En Viajes Promovió la vendimia como atractivo, turístico y alternativa a desarrollo económico rural A partir del patrimonio ancestral Se detecta un fallido intento de organizar una fiesta nacional en 1950 Siguiendo el modelo de Argentina Finalmente se impuso un modelo alternativo Mejor arriesgado de los paisajes culturales del Valle Central Consistente en múltiples celebraciones autónomas En vez de una fiesta centralizada Vamos con la introducción Derramadas chinganas y fiestas costumbristas Ahí vemos una imagen Otra imagen La simbología del envase El chuico como ícono de la cultura del vino y la fiesta Está el envase, ahí están los chuicos Más chuicos, ahí El vino, la fiesta y el poder Ahí tenemos a Pedro Aguirre Cerda Allende Este debe ser Jorge Alessandri debe ser Fiestas y festivales de la vendimia Políticos faunos en fiesta nacional de la vendimia Vemos aquí a Este es Ibaña del Campo supongo Caballito, caballito Le decían caballito Ibaña del Campo Y ese parecer es ser No tiene tanta cara Dobro Salazar ¿Quién es? Ella es Facultad Doctora en Historia De la Universidad Andrés Bale Parte de la Facultad de Educación Y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bale ¿Qué dice el resumen? Dice A mediados del siglo XX El escritor chileno Joaquín Edwards Bale Ofreció sus recuerdos sobre la Casa Pompeyana Una lujosa residencia de Valparaíso En la que había vivido durante su juventud Se trata de una edificación que se mantiene hasta la actualidad Y cuyas características evocan la vivienda de la aristocracia romana en la antigüedad A partir de la constatación de elementos inspirados en la arquitectura y ornamentación de las casas antiguas De las antiguas casas de Pompeya El presente artículo reflexiona sobre el sentido y simbolismo de dicha influencia En esta vivienda En relación con el contexto social y cultural de Valparaíso a fines del siglo XIX y principios del XX Ahí tenemos la resumen en inglés Y introducción Aquí hay una Casa Pompeyana ¿Cuáles son las características? Eso es lo que va diciendo la introducción Valparaíso hacia la segunda mitad del siglo XIX Un periodo de prosperidad Eclecticismo e historicismo en la arquitectura porteña del siglo XIX La Casa Pompeyana de Valparaíso Esta es la fachada de la Casa Consistorial de Valparaíso Vista es el segundo piso del hall central Casa Consistorial de Valparaíso Segundo piso de la Casa Consistorial Escaleras E No, escaleras D Conducentes al segundo piso de la Casa Consistorial Esta es la recreación del atrio de la Casa de Panza en Pompeya La conclusión estaba por ahí Creo que me la pasé Ahí está la conclusión Y luego de eso viene la bibliografía La reducción mapuche en Chile Dinámicas, discursos y tensiones en el antiguo engulumapo 1883-1930 Esto está escrito por Pedro Canales Tapia Dice Que Pedro Canales Tapia es académico del Departamento de Historia de la Universidad de Chile Es un doctor en Historia Entonces ¿Cuál es el resumen de este artículo? Dice El presente trabajo aborda la historia mapuche en uno de los capítulos más dramáticos de esta historia Historia, historia La reducción de la población mapuche que sobrevivió a la guerra de ocupación de sus territorios En sus territorios creo que lo conoce como engulumapo Es un punto de trabajo e investigación que vincula la historia reciente con la historia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX De esta manera la metodología y marco teórico de esta proposición se erigen a partir del método histórico El trabajo con fuentes primarias y secundarias Y el soporte conceptual a partir de los debates coloniales y subalternos Que proponen salidas analíticas a los procesos sociales y políticos que se estudian en este trabajo Creemos que de esta forma Los cimientos conceptuales y epistemológicos que afirman esta propuesta Permiten proyectar este trabajo y esta discusión más allá de los márgenes temporales y espaciales que la encuadran Entonces tenemos la introducción El proceso de reducción Configuración histórica La reducción en la mente del usurpador Conclusiones Dos páginas Tres páginas de conclusiones Muy bien Y bibliografía Y acá está la bibliografía Al penúltimo artículo La presencia del reino de Chile en las instrucciones a los virreyes del Perú en la época de los Austrias Esto está escrito en conjunto entre Matías Gloel y Germán Morong Matías Gloel es un doctor en Historia de la Universidad Católica de Temuco Mientras que Germán Morong es doctor en Estudios Americanos, Mención, Pensamiento y Cultura Y pertenece ahora a la Universidad Bernardo Gilles, Centro de Estudios Históricos Entonces, ¿de qué trata este artículo? Este artículo analiza la presencia de la gobernación de Chile en las instrucciones que recibían los virreyes durante los reinados de la casa de Austria Siglo XVI al siglo XVII Para ello, explicamos primero las relaciones de los virreyes con el reino de Chile A continuación ofrecemos una caracterización de la instrucción como tipología documental Al usarse indistintamente en muchos territorios de la monarquía Sostenemos a modo de hipótesis que la importancia de Chile en dichos documentos fue aumentando con el tiempo Una vez consolidado el dominio hispano Y luego con la relevancia que fueron cobrando las costas chilenas en términos estratégicos Producto de las apariciones de piratas y corsarios Entonces, tenemos la introducción Los virreyes del Perú y Chile Las instrucciones como documento Chile en las instrucciones virreinales Ahí está, conclusiones Y la bibliografía Una gran cantidad de bibliografía El último artículo Astronomía al servicio del Estado El Observatorio Astronómico Nacional de Chile en las disputas de límites con Argentina 1893-1901 Esto está escrito por Estefan Maya Valenzuela O Meyer, como quieran decir Valenzuela ¿Quién es Estefan Maya? Él es un magíster en Historia de la Universidad de Chile ¿De qué se trata esto? El artículo analiza la forma de colaboración que prestó el Observatorio Astronómico Nacional de Chile al Estado Durante la cuestión de límites entre 1893 y 1901 Se propone que la asistencia prestada por el Observatorio Astronómico fue muy relevante para los trabajos de precisión que debió realizar la Comisión de Límites Las principales fuentes son los protocolos firmados entre Chile y Argentina Los documentos técnicos de Comisión de Límites y los documentos institucionales del Observatorio Astronómico En conjunto, estas fuentes permiten entender qué tipo de trabajo debió llevar adelante la Comisión de Límites Y de qué forma se especifica cooperó el Observatorio Los resultados muestran que la principal asistencia al Observatorio Astronómico Nacional Fue en la provisión de personal especializado en trabajos geográficos Ajuste de instrumentos de precisión Y determinación de coordenadas geográficas estratégicas Viene la introducción Disputas de límites de observatorios astronómicos Una relación de política, ciencia y legitimidad Astrónomos locales Al servicio de la demarcación Precisión astronómica en la determinación de límites Conclusiones Y la bibliografía Con hartas páginas de bibliografía Bueno, eso han sido todos los artículos que trae esta edición número 57 De cuadernos de historia de la Universidad de Chile Nada más queda esperar un tiempo a que salga la nueva edición Que va a ser en 6 meses más Para tener una nueva entrega de artículos Bueno, eso ha sido todo Espero que se encuentren muy bien Y nos vemos en la siguiente reseña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!